Ven bailalo, ay ven bailalo, ven gozalo, ay ven gozalo Que la rumba esta buena y contigo, Lorena, a Santo Domingo Es que me voy yo, ven bailalo, ay ven bailalo, ven gozalo, ay ven gozalo Que la rumba esta buena y contigo, Lorena, a Santo Domingo Es que me voy yo, y es que me voy yo contigo Así que prepara el equipaje, dale que nos fuimos de viaje Bailame, monena, que se fue el salvaje Vete el licoraje, y no te merraje Acabajo, dale, que nos vamos pa' la isla en pana Sabiamos con los tigueres y la dominicana Y hace tiempo que te cogana, a jugar de puta cana Tu mamá, buena, y después si tú quieres lo vamos a seguir El rumbo por Latinoamérica repartir De Rolimpín, Morena, porque vinimos a París y Alino pa' dormir Venimos 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 a París y Alino pa' dormir Ven bailalo, ay ven bailalo Ven gozalo, ay ven gozalo Que la rumba esta buena y contigo, Lorena, a Santo Domingo Es que me vuelves loco cuando tú me besas a mí Es que me vuelves loco cuando tú me besas a mí Es que me vuelves loco, ay loco Es que me vuelves loco Vamos dale Morena, rebolcadme en la arena Hagamos el amor bajo la luna llena Me tiene muñeco, una luna y sin idea Hasta que salga el sol, bailemos sin pena Vamos dale Morena, rebolcadme en la arena Hagamos el amor bajo la luna llena Me tiene muñeco, una luna y sin idea Hasta que salga el sol, bailemos sin pena Ven, báilalo, que contigo yo me sumo Báilalo, dos, ti, ti, sin rumbo Báilalo, salto, los picos, los babos Y los caras, los huevos, vacilar por el mundo Báilalo, ran, ran, ran Báilalo, bailemos hasta abajo, va Báilalo, ran, ran, ran Y gózalo, bailemos hasta abajo, va Báilalo, ay, ven, báilalo Ven, gózalo, ay, ven, gózalo Que la rumba está buena y contigo, morena Pasando domingo, es que me voy yo Ven, báilalo, ay, ven, báilalo Ven, gózalo, ay, ven, gózalo Que la rumba está buena y contigo, morena Pasando domingo, es que me voy yo Lulitoons, Mr. G, Chris y Ángel Pa' los latinos, pa' los latinos Pa' la República Dominicana Y toda mi Latinoamericana Tú sabes, los MVP, los MVP